Buenos días, primeramente para que nos digas tu nombre y pues al grupo que perteneces, ¿no? ¿Alguna organización? Hola, buenos días, soy Alberto Palencia, soy parte de la comunidad LGBT, parte de los que estamos organizando la marcha del Orgullo Gay LGBT de este año. ¿Y aquí estoy? Pues para que nos comentes cuándo se llevaría a cabo la marcha, cuál es el motivo de tu visita aquí al Congreso del Estado y pues cuáles son las solicitudes más marcadas que tienen ustedes como comunidad. Bueno, la marcha se va a llevar el día 29 de junio, va a ser en el Malecón de la Paz. La cita se está dando a las 5 de la tarde en el Parque Cuauhtémoc y vamos a terminar en la Paloma del Malecón. Realmente yo vengo aquí al Congreso del Estado este día a ser parte de una ciudadanía responsable de ver temas que nos atañen a la comunidad en general, pero creo que la plática de hoy va enfocada específicamente a lo que vendría siendo la comunidad. Pues que hace rato platicábamos acerca de ya de su derecho al matrimonio, que tienen aquí en la congeladora esa iniciativa de ley, ¿no? Ya para empatarla pues con las exigencias de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, una de las cosas principales por las cuales estamos organizando la Marcha del Orgullo de este año es para identificarnos como TAR, como parte de una comunidad, como miembros de una comunidad, reconocernos y a partir de ahí comenzar a construir diferentes estrategias para poder ser visibles en diferentes derechos y diferentes responsabilidades dentro de nuestra propia comunidad que se nos ha invisibilizado durante muchos años. Asertivamente, como lo comentas, creo que uno de los derechos que más resaltan cuando hablamos de la comunidad LGBT es el derecho al matrimonio igualitario, pero este año queremos hacer saber que hay muchos otros derechos que no son tomados en cuenta y que no están ni siquiera en la congeladora del Congreso porque no están en las agendas ni de los partidos políticos ni de los políticos que se suponen representarnos el día de hoy. Sin embargo, si los tomaron mucho como bandera en las pasadas elecciones, ¿no se sintieron utilizados al respecto? Pues de diferente manera, yo no puedo hablar por el sentimiento de todas las personas, pero sí estoy consciente que hubo muchos compromisos hacia la comunidad y que ahora se tienen que hacer valer en general. La marcha del Orgullo de este año es para hacernos ver, para responsabilizarnos de nosotros como comunidad, hacernos visibles, identificarnos, reconocernos y a partir de ahí poder formar una comunidad en general que tenga la capacidad de ser escuchada. Malamente hablamos de una capacidad de ser escuchada porque sabemos que muchas veces nuestros políticos, si vienes de uno en uno, no te escuchan. Pero si vienen de bola y recuerdan el monto de votos que valemos, es en el momento en el que toman atención a tus propuestas y a tus necesidades como seres humanos. Me gustaría y me encantaría retomar el tema de que el Congreso del Estado ha dejado en la congeladora muchas leyes que avalan nuestros derechos, que nos identifican y que nos dan valor como parte de la comunidad y como seres humanos y otros tantos derechos que simplemente no son ni tomados en cuenta, no se encuentran en la congeladora, son invisibilizados como para las personas trans en general de la comunidad que tienen que ser escuchados y que tienen que ser puestos en las agendas políticas. Muchísimas gracias.